Siéntate a mi lado Siéntate a mi lado, tengo algo que decir Oigo el lenguaje de las flores, pero apenas lo puedo seguir Y si palpita el corazón, sigo su canción Ha pasado el tiempo, del sueño y la calefacción El sol calienta, lanza rayos sobre tu balcón Vámonos de aquí, dulce luz de abril Te he buscado en medio de mil fiestas de verano Sin embargo, tú que al tiempo estabas a mi lado, brillando Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Las noches en los bares, haciendo la revolución Fueron tiempo perdido, una estrella sin constelación Nubes de vapor, frutos sin color Te he buscado en todas las recetas del mercado Sin embargo, tú que al tiempo estabas a mi lado, brillando Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelo y luego vuelve a por mí Alza tu vuelve a por mí